Más información www.mesmerism.info Está arrepia el agua Como veis la lamina aqui adentro Ya hubieron dos apagones de luz ya A donde va a ir Más información www.mesmerism.info 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 el huey que ya no tenía peso ya no levantó el aire y ven que tenía los dos bloques de encima chispaba el aire mira como lo ven mira la botella de agua pura hasta donde fue a parar ahí está la otra de agua pura que tomamos mis bañitos mira hasta donde le vino a dejar el aire de la cocina todo para acá arriba ahí está la lluvia está lloviendo ya se llenó estaba bien vacío mira como va el agua como que el río para que llene el agua la tierra si miren amigos acá una fuerte lluvia también se vino ya tiene una hora hasta 40 minutos ya pues también se vino un aire bien fuerte verdad que bueno pues estuvo ahí dándole duro a los árboles miren los dejó domados verdad porque mira aquí está el aire que dejó ah reventó el aire que tenía ahí si mira la carreta ahí van a poner las piedras ahí se quedaron ahí le van a poner las piedras en el hoyo para que no descarguen si cabal mira como va ahí como que río así corre el agua así corre el agua como que fuera un río pasa si mira mira si está muriendo si está río eso es el agua de la gotera que viene ahora ahí y hablármelo Ah si es amigo, por aqui Ah si, yo le digo que va a caer Esta caer o no? Yo le digo que suena la lamina Otro dia caeron unos granizos bien grandes Oye, bien estan caer Estan caeron granizos ya amigos Aca esta lloviendo fuerte Siempre, casi siempre llueve asi Temporadas de invierno verdad Esta lamina miren como la dejo el aire Paso un fuerte viento que Ahí si que nos manda todos para adentro Porque si nos quedamos ahi pues nos cae todo encima va Esta duro el aire Mira que el tonel ya se llenó de agua Pura agua del cielo Estaba vacio porque siempre lo usamos para... No, ese es bien pero ese se cayo El granizo que cae Se deshace encima de la lamina Aja Bien cae pero no se mira como es hielito Es hielo chiquitito Pone su piel ahi Pone su piel Te duele porque cae duro Y asustaste con el aire chicos Si Va que da miedo ah Teniendo el bloque estaba yo con un solo Se levanto la alarma y me dio miedo sin ver lo que me hacía Si No se quebró Si Si Estaban nos componiendo ahi porque el aire siempre Viene a joder ahi cuando se vino de un solo aire va Ahí si que Dios sabe lo mejor Ahí que todo lo que Dios nos mande va amigos Porque son cosas de Dios pues Entonces Lo que el nos regale Es bendición porque no podemos Eh Renegar verdad Las cosas que pasan Ahi si solo Dios sabe porque pasan Y aca pues estamos en casa verdad Eh Pero si el aire pues lo asusta a uno de grande Imaginense a los niños va Pero gracias a Dios de que aqui estamos todos Y Mira la carreta se llenando de agua Aja y aqui esta la lluvia pues Entonces ahi tambien va lloviendo para alla Asi es como va la lluvia ahi miren Estaba la acorrentada de agua esta bastante fuerte el agua La lluvia Ah Si a la casa se me grabó Si me grabó Ja 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 Bueno ahi si que Ya se va calmando la lluvia pero si ya tiene el rato que esta lloviendo como 40 minutos Aja Aja nomas de que nosotros pues nos asustamos mucho va porque había mucho aire Si Y todo pues traonada la lamina Incluso la lamina se levantaba de aca de la orilla Y todo eso pues imaginense da pena Porque si desclava la lamina pues uno se queda ahi si queda al puro aire va Ya es tarde verdad Ya son las 3 y 24 Aja entonces ahorita en la tarde cayo la lluvia Y bueno pues Por aca Estamos nosotros mostrandoles la lluvia Ya se va quitando Pero si llovió recio Miren esto Esto yumbo es de agua pura Nosotros pues lo llenamos Lo metemos en la revri Pero Aquí Nos ponemos a tomar el agua afuera verdad Que ahi el bañito hasta donde lo volo Así que Ah Voy Bueno entonces ya por aca se esta quitando la lluvia Ya llovió recio Pero si estuvo fuerte verdad Y mas pues el aire Es el que lo asusta Uno pues imaginense el aire voltea los árboles Y le da flu 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 Ahí si que a todo Acá pues alla esta la osa Ven Osa Venite Osa Alla viene Alla viene la osa muchachas Osa Si ahi viene Osa Mira ahi viene Osa Osa De donde venis Ah con el muñeco andas Muñeco Osa Osa Ahi estate Ahi no te cae agua Ah en la bodega tambien A ver muñeco A ver Muñequito No No deberian entregar Es como tempera algo aqui Es pintura de casa A ver la gente pinta las casas Ahi estan Los muñeco Ay de veras Hoy esta vino la osa 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 no te vayas Onde vas Ahi vienen Hoy estan los pollitos chillando Ah esa dentro el gallinero Ah No afuera andame No andame Hijo Osa Si pues ya se va quitando el agua ya Pero si Vino aqui pues a A darle duro al aire Es lo que mas lo asusta uno un poco el aire Magali pues se durmió en su hamaca Juan pues se fue para adentro verdad Porque Esta aqui parado pues Se cansa de estar parado Entonces se fue para alla Vamos a ver Bueno entonces asi es como estan los arboles Miren amigos Como quedan los arboles Doblados Los deja lo que es el viento verdad Y si que Se viene fuerte el aire Y viene a doblar todo Ahi la mata de frijol como las dejo doblados Todo Y miren ahi ve Correntadas de agua Pasan ahi Ahi se va toda el agua Hasta zanja abrió ya ahi Y vamos a tener que rellenar Porque si no pues Se nos va a hacer ahi camino verdad Mucha zanja Y yo creo que el agua pues va a seguir Miren como estan de mojados los blocs Donde pegó Ahi estan bien mojados los blocs Donde pegó el agua Ahora se va a bailar con Vito Hasta la pintada Ajá Mira como se miran bien mojados los blocs Donde viene a pegar el agua Hoy venía No había visto ni un aire Que hiciera así De frente venía el aire ahora Mira No traía control Hacía para allá Puro remoleno Más que todo fue un remoleno Porque pasaba el aire al revés y al derecho Ahí esta la ventana cerrada Vea Aquella esta abierta Ahorita la abrimos Pero asi es como quedo todo Después de la lluvia Quien esta atrapeando muchacha la maga Ya se puso camisa La maga esa La maga bien dormida esta ¿Que esta? Mira Oh hombre El Juan Esta atrapeando Ah No se mira Sola escoba sale ahí Sola escoba esta bailando Sola escoba esta bailando Esa es tu mano se mira Ja 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 Bueno ahi esta atrapeando Es que hoy se nos entro el agua Ya había atrapeado yo ahi verdad Pero siempre queda mojado eso Ahi viene mi Si Ahí es la maga La maga quedo bien dormida La maga quedo bien dormida Mi malita esta bien dormida De cuidado ahí Esta le hizo una puerta Si entonces Vean como quedo el nance Ah El nance lo Lo dobló toda la rama Pero no lo rajó No No pero lo dobló Pues te quiero decir que lo bambaleo todo Puedes sin ningún medellín ahi Ah Ah también lo recostó Bien mojado esta el bloc Mira donde pegó toda la Ajá Toda el aire Venía de frente Puro remolino Ni lado traía Ajá Bueno Dios sabe Que es lo que puede parar Un ratito para otro Si cabal Dios sabe lo mejor Lo que el suicida Y lo que venga Pues que Que podemos hacer Si Si es cierto No Venite mijo No Venite mijo Que que va a hacer Como Para que lo que pase Para los niños Si Si Que los niños pasen ahi Encuentren sol Y que pase un aire Les da miedo Si Estaba uno de grande Y ahora un niño Ah si Si A uno le da miedo Y ahora los patojos Imaginate Si Ay el rumbo de aquí Para que lo haga Lo voló el aire De plan Ah pues si Deja la luz Si Si se fue Da pena No la volé Entonces Como digo yo Ah Esto es una gran perdición De agua Si Si Todavía sigue la lluvia Sigue todavía Bueno O sea yo Ya estaba lloviendo Ya estaba corriendo aire Y ya se vio la luz Pero ya se quería ir Ya vio un baño En zapagones Ahorita no hay un poquito Tampoco Si Bueno Si Bueno amigos Por acá yo creo Que va a seguir la lluvia Les vamos a A dejar por acá Este video Y primero Dios Que no se nos va la luz Porque ese es el mayor problema Que cada vez que llueve Con aire y todo Pues nos quedamos sin energía ¿Verdad? Si Así es Bendiciones amigos Así es amigos Que me cuidan Saluditos Y que Dios los pide también Porque está duro aquí también Este aire Señor Adiós